El presupuesto oficial se estimó en 109.919.000 pesos a julio del 18. Vamos a pasar a dar apertura al primero de los últimos. Gracias. Luis López I.S.A. ofrece construir las obras de la licitación pública nacional número 58 del 18 por un precio total de 189.850.476 pesos con 2 centavos. 189.850.476 pesos con 2 centavos. 189.850.476 pesos con 2 centavos. Un precio total de 161.215.722 pesos con 75 centavos. 161.215.722 pesos con 75 centavos. Esta y la oferta anterior tienen una garantía solicitada, acorde a los solicitados. Diego y a los solicitados. Rovial S.A. ofrece construir las obras de la licitación pública nacional número 58 del 18 por un precio total de 188.514.816 pesos. 188.514.816 pesos. Rovial S.A. ofrece construir las obras de la licitación pública nacional número 58 del 18 por un precio total de 201.064.217 pesos con 42 centavos. 211.064.217 pesos con 42 centavos. Agradecer la presencia primero y todo de los intendentes de Crespo, Darío Schneider, de Villa San Martín, Raúl Casali. Y bueno, presentación de la vice intendenta de Diamante, que son las ciudades que de pronto esta obra, la 131, pasa por delante. Igualmente agradecer la presencia de los diputados Jorge Monge, Esteban Vitor, del senador Omar Schill, a la doctora Brenda Fernández con todo su equipo. Y realmente como distrito es una gran satisfacción terminar el año, digamos, cerrando con una obra, con una apertura de una obra. Independientemente de la necesidad de esta lucha que ha venido hace mucho tiempo, sobre todo la ciudad de Crespo, que también incluye el acceso a través de la avenida Ilia, no deja ser una satisfacción. En un año que, si bien todos sabemos, no ha sido de lo mejor, con ciertas dificultades, pero para nosotros realmente, para el distrito, poder estar cerrando este año es una gran satisfacción de esa manera. También agradecer a la gente de acá del distrito que ha trabajado incansablemente, la gente de compra. Ni hablar, estoy viendo acá a la ingeniera Batisti y la gente de proyecto, que básicamente es un proyecto que ha nacido de acá, de nuestras oficinas. Así que, ingeniera, también la felicito a usted y a todo su equipo. Y, en general, a toda la gente de Vialidad, lo que hacemos Vialidad todos los días, realmente no deja ser una satisfacción. En proximidad de esta fiesta que realmente aprovecho para todos que tengamos una feliz Navidad, que tenuemos el año lo mejor posible y que en el 2019 realmente sea un deseo para todos, de paz, de trabajo y que realmente podamos caminar y transitar un poco mejor que este año. Así que, un gran abrazo a todos y muchas gracias por su presencia. ¡Gracias!